Hola que tal amigos de YouTube, son las 11.41 el día jueves 9 de junio del 2022 brother y hasta yo estoy asombrado, no voy a hacer recortes en este video como normalmente los hago porque acabo de encontrar lo que en el titulo me imagino estoy poniendo en ese momento que tu estas viendo el bloom, eso rojo que sale en el Poppy Playtime 2 que no te deja jugar el videojuego en peces de bajos y medios recursos, estoy nervioso, ya lo resolví, no puedo creerlo, estoy hasta sudando no puedo creerlo, en serio, tiene que ser el primer video, no he visto más, he estado indagando, he estado buscando porque realmente también yo lo quería jugar y muchas personas me lo han puesto en los comentarios que todos tienen este problema, por más optimizaciones que vayas a buscar en otros videos o cosas raras que me han mandado de wey, investiga esto, este que se ve a veces que digo esto probablemente podría ser virus, este no lo quise indagar, entonces me puse a indagar por mi cuenta brother y de esto justo estoy en esta parte donde a todos nos sale esto que no puedes pasar de aquí que las teles se ven así y que aquí viene el conejo y me va a comer hice algo, o sea, y ahorita te lo voy a enseñar brother, o sea, pero quiero que veas que, o sea, no sé si se me está laggeando por el Camtasia, o sea, pero lo que quiero que veas es que esto, todo esto se va a arreglar con esto que te voy a enseñar, súper sencillo estuvo en las narices de todos, estuvo ahí enfrente de todos, estuvo enfrente de todos esto brother, o sea, realmente ahorita te voy a enseñar la configuración que yo tengo por si a lo mejor funciona en algo y todo eso pero mira, aquí está mi configuración, vele pausando y todo eso, o sea, no tengo nada acá abajo o sea, todo esto y todo esto está así ok, vamos a salirnos de esto, o sea, no me voy a debrayar tanto vamos a salirnos del juego, este, creo que no me va a dar chance este, ahorita nos salimos como tal del juego te digo, no le voy a hacer pausa, no voy a hacer nada primero, ok, si tú tienes el Poppy Playtime 2, el capítulo 2 también tienes que tener el Poppy Playtime capítulo 1 eso es lo importante para empezar, ¿vale brother? ok, este, lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a la barra de buscador y vamos a poner el Windows más R vamos a escribir esto, el porcentaje app data porcentaje te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción y todo eso le vamos a dar a aceptar y aquí nos vamos a regresar a lo que es app data y nos vamos a ir a local, ok aquí en local vamos a buscar las carpetas si eres Poppy Playtime 2 vas a tener esta carpeta que acaba en el 4 y si tienes el Poppy Playtime 1 solo va a decir eso y ya lo que tienes que hacer, en serio, no me la quiero tú ya estás viendo, no tengo cortes es más, se me olvidó dejar esto ahí corriendo este ok, nos vamos al primero al Poppy Playtime 1 vámonos al primer Poppy Playtime 1 abrimos esta carpeta que dice save data nos vamos a configuración Windows no editor y de aquí nos vamos a game user esta la vamos a copiar dale copiar y ahora vámonos para la carpeta del Poppy Playtime 2 o sea, el capítulo 2 lo vamos a abrir y nos vamos a save data configure Windows no editor y aquí primero vamos a borrar esta que dice en game user settings borrala, borrala si quieres hacer un respaldo antes hazlo o sea, copialo, pégalo acá en el escritorio porque yo lo hice porque pues fue un tiro al azar o sea, fue un tiro al azar de tan desesperado que estaba ya y ahora sí, pegamos el del capítulo 1 aquí así, no voy a mover más me voy a ir una vez más a juegos o sea, te voy a mostrar dónde tengo realmente la carpeta este, es esta o sea, yo, o sea, solo lo tengo aquí este, en esta parte de aquí y aquí está, o sea, aquí está mi capítulo 2 o sea, me vine para acá vámonos para acá o sea, estuve haciendo de cosas o sea, ve, o sea, hay un buen de cosas porque dije, probablemente le hace falta algo probablemente esto y aquí está, Poppy Playtime, Prototype 4 lo vamos a abrir vamos a abrirla nos vamos una vez más a binarias acá, directo, directo o sea, no uses, o sea, como Steam y todo eso o... tú sabes, ¿no? o sea, nos vamos aquí directito y todo eso vamos a abrirlo no quiero que dure mucho este video porque si no se van a aburrir y van a pensar que... pero en serio, en serio ni yo me la creo, en serio acá se está abriendo se está abriendo lo hice todo en pantalla pequeña y todo eso más que nada para que ni siquiera lo he optimizado ni configurado como tal vamos a darle play y vamos a, una vez más a donde me quedé ustedes vieron donde me estoy quedando y todo eso entonces, este... ojalá y funcione ahora, falta que no funcionara ¿qué troll? en serio, o sea esto lo estoy grabando de noche o sea, yo ya tengo programado otros videos y todo eso y este fue así como que de tanto que me lo han pedido yo, en serio yo también lo quiero jugar y todo eso y... pues este... pues sí este... estoy nervioso ya inicia por favor inicia, inicia, inicia necesito que lo vean ustedes necesito que lo vean ustedes ¡ah! ¡ahí está! ¡ay! yo pensé que no ya me había asustado ¿ya vieron? o sea, yellow aquí estoy aquí estoy se volvió a ir se alejó azul azul, azul lo vas a poder jugar brother lo vas a poder jugar una vez más azul no sé si no estoy escuchando están mis audífonos puestos solo estoy demasiado emocionado dice blue pero no sé creo que no es el botón está pidiendo yellow y... yellow y la blue no sé bueno o sea, no importa no importa lo importante ahorita es que te des cuenta que las pantallas esto está funcionando y... no sé o sea, solo te pido que por favor compartas este video si te pude ayudar o sea y este porque creo que no hay otro en... en youtube o sea, no hay alguien más que te haya enseñado esto ya o sea, el pc de bajo recurso te lo muestro rápido para que veas que estoy en una pc de bajo recurso vamos a cerrar esto me voy aquí administrador de tareas rápido este... ok, si entiendo no estoy en una pc tan de bajo recurso como te vayas a imaginar ¿no? pero tengo 8 GB de RAM este... a... bueno, que cargue que cargue por eso pauso mis videos o sea, por eso si te entras a ver mis demás videos por eso los recorto mucho porque si se me llega estoy abriendo con un buen de cosas tengo varias cosas abiertas y esto pasa entonces tengo que recortar los videos porque si no pues... estaría estoy con un Core i3 de la séptima generación 8 GB de RAM y mi procesador es un Intel HD Graphics 630 brother no te estoy mintiendo aquí está todo esto ¿no? entonces compártelo necesitamos que esto para que todos los que tengamos este problema lo detecten rápido y puedan encontrar la solución no más que tú ni yo y así podamos todos disfrutar de este videojuego si este video te ha gustado suscríbete comenta y comparte para la siguiente parte de mi parte es todo este... te dejaré el canal de esta chica que se dedica a contar historias de terror para que pases a su canal y si su contenido te interesa pues también te suscribas allá y pues nada de mi parte es todo mi nombre es Jay y no olvides que creo que este fue el primer video donde vas a encontrar esta solución porque no he topado ninguno más y pues nada saludos y bye chau